Aquí está Dulce. Vamos nené, vamos de arriba. Hemos dejado hace unas dos horas a los tres chiquitos aquí en la montaña y vamos a ver qué están haciendo. Allá en el árbol ya veo a Ricky. Todo hermoso, mi Ricky tiquis. Hola, Ricky. Hola, bebé hermoso. Hola, Ricky. Míralo, ahí está. Está Ricky en el árbol. ¿Dónde están los bebés? Hola, niño lindo. Allá está Ricky. Qué más mi muñeco precioso. ¿Cómo están los niñitos hermosos? ¿Y dónde están mis bebés? A ver. Ay, ya había uno con el hermanito, con el primo Ricky. Llegó Dulce también aquí. Hola, Dulcecita. ¿Dónde están los niños? Miren esta escena tan hermosa. Allá está Esteban. Hola, Esteban lindo. Es que está aquí, debajito. Está Ricky. Llegó Bimbo. Allá está Bimpito. Míralo, míralo. Y falta Sammy. ¿Dónde está Sammy? Hola, mis muñecos lindos. Y este monacho hermoso. Ya había Sammy. Hola, Sammy. Míralo, mire quién llegó. Ayer hicimos un curso intensivo de árbol. Y les hice estas escaleritas. Allá, ¿dónde está Esteban? ¿Esteban? ¿Ven Sammy? ¡Sammy Bimbo llegó primero! ¿Quién va ganando? Llegó allá. Aquí va Sammy. Y ya viene Esteban. Son muy educaditos, muy formales. Son unos muñecos preciosos. Miren esa cosa hermosa. Hola. Hola, mi bebé lindo. Hola. ¿Cómo les ha ido en la aventura? Mire, ya tiene aquí hasta unos pasticos. Hola, mi vida hermosa. Qué mal, mi bebecito. Hola, mi nene hermoso. Mire quién está por aquí. Qué mami, bebé. ¿Quién más está por aquí? Esteban. Ahí están los otros dos. ¿Vamos? Vamos, bebé. Vamos a ir a tomar oncecitas. Ahí está Ricky cuidándolo muy bien. Y la hermosa Dulce. Mira la tía Dulce. No, esa Dulce es muy linda. Ay, espérate. Ya. Ya llegamos aquí. Va uno. Va uno. A ver. Pausa.